En desarrollo de la estrategia operativa Plan Choque Seguridad 360, se llevó a cabo una diligencia judicial por parte de la seccional de Mextia Investigación Criminal para contrarrestar el delito de homicidio, dando como resultado la captura de una persona por porte ilegal de armas de fuego en zona rural de Rihuacha. La acción operacional se dio gracias a tres órdenes de allanamiento y registros realizados en inmuebles ubicados en una comunidad indígena sobre la vía entre Rihuacha y el Corrimiento de Cuestecita, donde fue capturado a Letze y Sabino, a quien le cautaron una pistola marca Walter P99 con un proveedor y nueve cartuchos para la misma. Esta persona no contaba con la documentación para portar el arma de fuego y fue dejada a disposición de la Fiscalía Uri de Rihuacha por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones.